Hola YouTube! No me da vergüenza si estas voz Bueno antes de empezar el video de hoy quiero mostrarles mi fondo No se si lo pueden apreciar ahi, ignoren ariel Osea es el coso de Stranger Things No se si lo, si vieron la serie soy muy fan Y me falta el coso arriba pero no me alcanzaron las luces Estoy haciendo mucho ruido la gata chota Bueno en el video de hoy como para ver en el titulo Vamos a hablar sobre mis experiencias con los robos Como muchos de ustedes ya saben si me siguen en las redes sociales Van a ver que me roban todo el tiempo Más que nada los celulares La idea del video de hoy es que Vean las maneras en que me robaron a mi Para que ustedes eviten futuros robos Porque en realidad me robaron de maneras muy estúpidas Por suerte nunca me apuntaron con un arma La primera vez que me quisieron robar y no pudieron Fue cuando tenia si no me equivoco 11 años La cosa es que yo estaba yendo de un colegio a otro Para ver a mis amigas de mi otro colegio Y estaba viajando un monte que se yo y cuando me bajo en la parada En la parada no habia tanta gente En realidad no habia nadie A la vuelta donde habia mucha gente Bueno y vinieron dos chicas de mas o menos mi edad Y me dijeron Ah porque en esa epoca estaba tipo el celular El que tenia los bolsillos al costado No me voy a saber explicar se los voy a poner aca Y lo tenia en el bolsillo y como tenia el pantalón apretado Se re notaba como que re resaltaba Entonces me dijeron Yo en esos momentos era super introvertida Super callada y nunca me habían robado Y yo estaba re cagasta las patas Y me salio a decirle Y si no te lo doy que vas a hacer Pero no fue como amenazándola Si no como que vas a hacer Y me dijo Entonces yo empece a caminar Me empujan para atras Y no me hicieron nada No se se ve que no sabían robar Me quedé asi Despues bueno otra vez me quisieron robar en un puente Pero eso no es una historia muy interesante Asi que no la voy a contar Simplemente subi Vi que se me empezaron a acercar Los dos que se estaban drogando ahi Entonces volvi Y subi Osea pasé cuando Pasé un grupo de gente Y se me quedaron mirando en cara de gordo Como diciendo me cagaste el choreo Osea la mas heavy Fue cuando tenia Creo que 16 años O 17 Para los que no me conocen tengo 20 ahora En realidad no me robaron a mi Pero creo que fue el momento En donde mas miedo tuve Porque habian armas involucradas Resulta que yo estaba saliendo con un chico Osea en esos momentos Era mi novio Osea mi ex Habia venido a comer a casa Era un jueves Me acuerdo el día y todo Era un jueves a las 11 de la noche Y el día siguiente teniamos colegio Entonces se iba temprano tipo 11 Y se iba a ir en remis No en colectivo Porque era muy tarde Y yo siempre 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 Cuando el se iba Lo miraba por la ventana Para ver Por Por ver que no pase nada Viste por precaución Pero ya se hizo como una costumbre hacerlo Y lo miraba y lo miraba Y en un momento cuando Osea yo tengo la puerta y la reja Yo veo que tipo Sale Cierro la puerta Lo miro por la ventana Y veo como que me hace una seña de como Como algo raro viste Como que me hizo así Entonces yo tipo No entendí Veo que sale Osea abre la reja Cierra Osea de un momento a otro Se estaba acercando del remis Viene un chabón con un arma Apuntándolo así Tipo ahí Después miro para los costados Y había otro parado Y después miro para el otro costado Y había un auto Lleno de personas Y obviamente en esos momentos Me agarró un cagazo Osea tuve Osea el momento de desesperación De tipo Esta vino ahí afuera Y le pueden pegar un tiro ¿Entendes? Lo pueden matar El primer instinto que tuve Fue agarrar la manija de la puerta Y abrirla Pero no la abrí Porque osea agarré la manija Y me quedé Y dije Esta mi mamá Esta mi papá Esta mi hermana Esta mi sobrino No tiene mucho sentido abrir la puerta Y no se porque Osea no me pregunten porque Apagué la luz Y le dije a mi mamá Y fíjense El nivel de osea Que estaba tan asustada Y que no No podía reaccionar Que empece a buscar mi celular Para llamar a la policía Y no lo encontre Entonces fui arriba A pedirle el celular a mi papá Y le empece a decir Tipo mi papá estaba acostado Para el que no es que verse mi papá Y mi papá súper pajero Osea súper perezoso Y le decía así llorando Papi dame tu celular Que estaba mirando la tele así Y hace Y le digo Papi dame tu celular Papi dame tu celular Y el ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice ¿Pero qué pasó? Y yo dije ¡Ay Dios! Y lo empece a buscar Y encontré su celular Llamé a la policía Le dije que vengan por favor Me pidieron la dirección Le pasé la dirección Me dijeron que ya venían Osea fíjense que tipo No entendía nada Estaba tan nerviosa Que no me di cuenta Que tenía mi teléfono de línea Para llamar a la policía Osea busqué mi celular No lo encontré Que de hecho después cuando bajé Lo vi arriba de la mesa Osea no sé cómo habré buscado Osea estaba en la mesa Pelada, vacía Y arriba de mi celular Y no lo encontré No sé qué tenía en la cabeza Y fui a buscar el celular de mi papá Cuando tenía dos teléfonos de línea Y mi celular arriba de la mesa Osea si su vida dependiera de mí Se acaban muriendo La cosa es que cuando bajo Lo veo a mi ex Y al remixero En mi casa Y cuando veo que está ahí Tipo lo abracé Y qué sé yo Y cuando lo abrazo Estaba como temblando Y tipo cuando vi por la ventana Estaba La puerta del auto del remix La puerta del auto del remix Era abierta Y no había más nadie Y bueno los chorros No sé cómo Los ladrones Se habían ido Después yo hablé con mi mamá Y después yo hablé con mi ex Sobre qué había pasado Si la habían pegado Si estaba bien Y resulta que querían entrar a mi casa Y mi mamá veía por la ventana Que lo empujaban contra la reja Y la hacían así Y después mi ex me había contado Que le estaban diciendo Que abra la puerta Y él les decía Que no era su casa Osea le decían Esto no es mi casa Flaco esta no es mi casa No te voy a abrir Y el chorro Osea el ladrón Le decía Abrime la puerta porque te vuelvo la cabeza De un tiro Y él le dijo Pero no te voy a abrir Ha sido un héroe Nada osea en el momento de desesperación Osea ustedes imagínense Ven a su pareja Que está fuera de su casa Y le están apuntando con un arma No saben si de un momento u otro Osea yo literal Se me estaba por salir el corazón Porque pensaba En cualquier momento escucho un tiro Y lo matan ¿Entendés? Osea era una situación de mierda Porque tampoco podía salir Porque estaba poniendo en riesgo toda mi familia Entonces era horrible Y nada por suerte no le hicieron nada Esperaron un ratito Ah y ustedes se preguntarán ¿Por qué se fueron? Si le robaron algo A mi ex no le habían robado nada Al remisero le robaron creo que plata y el celular Pero ¿Por qué se fueron? Porque los vecinos empezaron a prender las luces Empezaron a estar Eh ya van a la policía Eh que haces eh Empezaron a salir todos Y ahí se fueron a la mierda A todo esto la policía Nunca apareció Y nada No fue un final triste Porque nadie salió herido Si me pegué el cabazo de mi vida Pero no No la estimaron a nadie tampoco Esa fue como la más heavy Después bueno Me robaron los celulares Estos últimos tiempos Creo que en un mes Me robaron dos celulares Uno fue porque Y acá viene la parte Donde les voy a enseñar Lo que tienen que hacer Uno me lo robaron en un boliche O sea me robaron un montón de celulares Pero no sé por qué Me acuerdo de solamente dos Me robaron en un boliche Yo o sea literal Tenía la campera de cuero Y tenía el celular en el bolsillo Pero yo tenía la mano en el bolsillo Para que no me lo roben O sea porque yo estaba re traumada Con que me lo roben Y de un momento a otro O sea literal Habré hecho no sé Tres pasos Y en la que saqué la mano La volví a poner Y no estaba más el celular Viste ese infarto En el bolsillo Bueno lo sentí O sea multiplíquenlo por 20 Porque hacía tres pasos atrás Lo tenía ¿Entendés? Entonces agarré y empecé ¿De quién carajo Me robó el celular? ¿Vos me robaste el celular? ¿Vos me robaste el celular? Y tipo me puse así re loquita Y dije no para Calmate porque si te ven loca Los patobicas O sea los de seguridad Te van a atacar de boliche Y encima era un boliche tipo Cheto Por decirlo de alguna manera O sea que hablan palermo Y resulta que habían estado robando O sea habían entrado unos pungas Y habían estado robando Porque había mucha gente Que se había quejado ese día Que le estuvieron robando celulares O sea siempre roban en los boliches Pero se ve que ese día en específico Fueron unas personas Específicamente para eso Eh bueno nada Ahí ya está Ya me robaron el celular Encima al principio de la noche Fue no es que fue tipo a lo último Viste no Intenté tipo pasarla bien Ponele una semana después Conseguí el mismo celular Y después de un mes Me lo volvieron a robar Y esta vez me lo robaron en el colectivo No sé como le dicen ustedes el bus Y había o sea había gente Pero no tanta Y yo Volví a tener el celular en el bolsillo Ahora les cuento la historia De por qué hago tanto así Y yo estaba escuchando música Y yo dije bueno Estaba agarrada de los caños de arriba Estaba parada Y yo dije bueno si dejo escuchar la música Es porque me lo robaron Entonces agarro Y veo que tipo suben tres personas Tipo viste cuando decís No juzgues la tapa del libro Por no sé que chota Algo así Como que no juzgues por las apariencias Bueno yo dije Estas son pungas Tenían pinta O sea suben tres Eran dos hombres y una mujer O sea empiezo a mirar a la mujer Y veo que sube Y empiezo y miraba los bolsillos de la gente La mina Entonces dije estas pungas Entonces agarré Yo estaba así agarrada Y voy a hacer así Y en la que bajo el brazo Se me cortó la música O sea fue una cosa de tipo Estar así Es decir bueno Agarro el celular Lo voy a agarrar Y se me cortó la música Toco el bolsillo Estaba vacío Agarro el auricular Y no estaba más el celular O sea encima era una parada Se bajaron como siete personas Y estaba el colectivo Con las puertas abiertas Y empecé a gritar Me robaron el celular Me robaron el celular El chofer Re buena onda Frenó tipo o sea No avanzó Y le dije no avance no avance Y le digo me robaron el celular Entonces agarro salgo afuera Porque la persona que me robó Evidentemente salió del colectivo No debe estar imbécil de quedarse ahí Salí Y se me pone Una de las tres personas Que había entrado Un hombre El más grande Se me pone en la puerta Y me dice ¿Qué te pasa? O sea eso ya fue rarísimo Y digo ¿Vos me robaste el celular? Le digo O sea yo había dado un paso adelante Como para tipo O sea yo estaba re caliente Estaba re da vuelta Y me dice ¿Cómo? Y se me acercó Entonces volví a entrar al colectivo Y dije ¿Ay me acompaña afuera? Porque me van a acabar a trompar Y tipo viene uno Otro que también se ve Que se pone re loquito Cuando pasan esas cosas Y me dice Dale flaca dale dale Vamos a caer a esa trompada Dale vamos a pegarle Vamos a pegarle Y yo Salí con ese chico Y salí con otro hombre más Y ahí el chaboncito no me dijo nada O sea cuando fui yo sola Me dijo ¿Qué? ¿Cómo? Y cuando salí con los dos hombres Ya como que se corrió Entonces la miro a la mina Y digo Y me agarró como una cosa Como un demonio adentro Y le digo Estaba da vuelta Estaba en la misma parada Esperando tomar otro colectivo Para seguir robando En esos momentos El hombre grandote Que se me había parado En la puerta Me agarra del brazo Y me dice Flaca ¿No te das cuenta Que el que te robó el celular Es el que está corriendo allá? Entonces yo miro Y tipo había un chaboncito Que estaba a la blama del orto corriendo Y ahí como que Se me empezaron a mezclar las cosas Y nada Y ahí como que me confundí No sabía que hacer No sabía que me había robado No sabía nada Y en un momento tipo digo Ahí está O sea ya está Ya fue Pensé que me había robado el otro Que era pelado O sea era uno de los tres Que había subido Entonces entro así Re embroncada del colectivo Y cuando cierra las puertas Y empieza a avanzar Una señora me dice Nena Nena Fue la mujer eh O sea ¿Qué pasó? Eran tres pungas No se como se le dirán en su país Pungas son los que roban Sin que te des cuenta Y obviamente hicieron un plan La mujer Me agarró el celular El grandote hizo tiempo Se me puso en la puerta Me paró Y el pelado Que no tenía nada Se fue corriendo Simulando tener algo Cuando no tenía nada Cuando en realidad La que la tenía Era la mujer Hacen planes así todo el tiempo Vamos a hacer unos tips Para que no te roben ¿Ok? Uno No tengas el celular en el bolsillo Dos Si estás en Argentina No tengas celular Tres Si estás en Argentina Salís con un arma Cuatro No mentira Bueno no tener el celular En el bolsillo O sea yo sé que Vos entras a un colectivo A un bus No sé como se le diga En su país Ocho de cada diez personas Están con el celular Te pueden robar desde afuera O sea si estás al lado de la ventana Usando el celular Van corriendo Mete la mano por la ventana Te sacan el celular O mismo cuando gente Que están en el colectivo Y que sube normal O sea normal Y que cuando va a tocar una parada Está así re tranquilo Y de repente te agarra el celular Y se va corriendo Yo lo que hago para que no me roben Los colectivos Es lo siguiente No me siento al lado de las ventanas No tengo el celular acá Si lo uso lo uso como bien abajo Y lo uso en emergencias Nada más si estoy hablando De algo muy importante O si tengo que saber En qué parada me bajo Lo que sea Cuando el colectivo para O sea en las paradas Lo guardo Siempre 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 Porque o sea Vi un montón de veces Que tipo roban Y se van corriendo ¿Entendés? Te lo sacan así Cuando abren las puertas Se van Entonces cuando hay paradas Y se abren las puertas Yo guardo el celular Si están al lado de las ventanas Ciérrenlas O fíjense Quienes suben O sea yo cuando veo gente Que sube sospechosa El celular lo guardo Y no lo saco Hasta que esas personas Se bajen Puede ser que esté Un poco traumada Pero me robaron tantas veces Que se los comunico Ustedes Ah en los boliches En los boliches No los tengan en los bolsillos Por el fucking amor de Dios No lo tengan en los bolsillos Yo a veces si no me lo pongo O sea Esto me lo enseñó La ferma de Barbara De bajo ningún término Que me lo ponga acá Acá Tuqui Y lo tape así ¿Entendés? Porque no hay manera Que te puedan pungear así También mismo en la calle Que pasan con las motos Y te lo sacan O mismo ponele a Pablo De bajo ningún término También estaban en el taxi Así con la ventanilla abierta Así ponele Y pasó una moto Y le metió la mano adentro Así estaba abierta la ventanilla ¿Entendés? Y le sacó un celular Mientras menos puedas usar el celular En la calle Por lo menos en Argentina No lo usés Porque en serio Es muy peligroso Alejo también Alejo y Goda Creo que también Le habían robado así Con unos motochorros A mí me agarra la loca Pero yo sí Si veo que la persona Que me está robando Si veo que me están robando Con un arma o lo que sea Ya está Ya fue Se lo doy Pero no se hagan los locos Porque es muy peligroso No saben lo que tiene esa persona Hay personas que matan por un celular Entonces es al pedo Lo material va y viene Pero tu vida no Así que nada Esos son tips Que les puedo decir Bueno pero Ariel lo acabaron a palo Y qué sé yo Porque el estúpido Estaba en una zona Que es una mierda Y que es re peligrosa la noche Y era un domingo Domingo a las 8 de la noche Era una zona re chota Flaco Vos estás buscando Que te roben ¿Entendés? No pero había como 50 Pibes 70 No sé Bueno Eran como 60 O 70 personas Según Ariel Yo dije Yo cuando lo escuché Dije Ay pobrecito Habrá estado tan asustado Que habrán sido 10 chicos Y habrá visto tipo 70 Pero ahora me está explicando Que no Que habían 60 70 personas en serio Porque ocupaban toda la calle Bueno eso se llama Ataque piraña ¿Qué quiere decir? Ataque cagón O sea ataque No me la banco solo Entonces voy a robar Con 60 personas más ¿Entendés? Y lo robaron a él Y a un amigo O sea eran 60 contra 2 Bueno espero que les haya gustado El video de YouTube Que les hayan servido Las indicaciones Para que no les roben Mi hermana dice Que es medio terrorífico eso Pero es porque no llega La serie no entiende nada Chau YouTube Nos vemos en el próximo video Chau Ariel cerró el orto Belén ¿Qué pensás de Justin? Decí chau Belén A YouTube No vas a poner nada Sí te lo juro No dale Siempre está escrota Belén Vos Ariel decís chau Chau YouTube Ay tantito Díganlo a mi sobrino En las redes Porque a él no le gusta Que lo siguen Bueno Chau YouTube Chau YouTube